Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo resumen de la jornada, el último de esta temporada, de esta segunda temporada que hemos hecho revivir a esta sección, ¿no? Luego de aquella tan extrañada, ¿no? De hace varios años, bueno, ha vuelto y bueno, la hemos ido piloteando, ¿no? A veces no hemos salido, a veces sí, pero más o menos cada una o dos semanas estuvimos acá cubriendo la actualidad de la Liga y analizando, ¿no? All Films, equipos que descienden, equipos que pelean por Europa, bueno, un montón de cosas y hoy un poquito le damos el cierre a esta temporada, al menos en Premiership, todavía nos queda la Copa de Escocia que ya hablaremos más adelante, pero nada, estamos acá acompañados de mi querido amigo Pablo, que bueno, hoy es un día de festejo, ¿no? Vamos a estar hablando con una persona que está, que está eufórica por haber evitado el playoff de descenso, cosa que yo hice, mi predicción lo hablábamos en algún momento y yo te dije que se iba a salvar al San John, no sabía muy bien cómo, pero se iba a salvar, ¿cómo andan? Te quiero agradecer, Facu, por lo que ha conseguido tu equipo, que se salve el San John. Yo también, yo creo que han tenido, a ver, las cosas que pasaron fueron más por cuestiones externas, pero quiero agradecer a todos los que colaboraron para que el San John se quede en Primera División un año más. Quiero agradecerle al Motherwell, quiero agradecerle al Aberdeen, quiero agradecerle al Livingston, al Ross County, quiero agradecerle a mucha gente, pero al San John no. Pero bueno, gracias, otra vez estoy de vuelta acá, encontrando tiempo de donde se puede, porque después de esto tengo que estudiar y vacunarme, que no con la vacuna de carne, sino una vacuna real. Así que bueno, estamos así, estamos acá, estamos acá. Bien, bien, bien. Sí, bueno, hoy hemos tenido una última jornada, mirá, estamos, vos estás de Jotimo de Celeste, vos estás de Azul, así que un poco estamos en conmemoración del San John, ¿por qué no? Pero sí, obviamente la idea es hablar de eso, hablar de, bueno, un poquito quizá del Celtic podemos hablar, pero bueno, habrá un video especial de eso. Y bueno, tampoco, aparte estuvimos la semana pasada con Seba hablando al detalle, yo no tanto, yo preguntando más que nada, pero bueno, escuchando la opinión del que es hincha del Celtic y nos dejó un poco sus sensaciones previo, ¿no? A la conquista del título que ya igual se veía venir, ¿no? Ya estaba en una cuestión de tiempo nada más, aunque tenía algunos reparos. Somos unos hijos de puta, venimos diciendo, no, que puede haber pelea, no sé qué cosa. O sea, somos unos hijos de puta, hay que admitir. No sé, no sé, o sea, las matemáticas... Ya la última vez, ya la última vez, decime si no, tenías muy poca confianza. Las matemáticas decían una cosa en cuanto a esa pelea que estaba abierta, pero la realidad decían otra y nosotros lo dijimos acá en los resumen de la jornada, ¿eh? De hecho, en el primero de la segunda temporada, ¿cuál fue el que estuvimos hablando del All Firm? ¿Del primero del año? Sí. Estábamos acá hablando de, yo diciendo, y vos también compartiendo, de, no veo al Celtic perdiendo un All Firm con el Ranger. O viceversa, no veo al Ranger ganándole un All Firm al Celtic y eso fue determinante para conquistar el título. Claro, no, a ver, no nos vamos a hacer los sorprendidos, seguramente el video del Celtic va a ser... Bueno, ganó el Celtic, muchas gracias por ver, claramente va a ser eso, pero... No sé, hay cosas que hay para analizar y criticar. Hay detalles para decir que Brendan Rodgers ha ganado... Bueno, después lo hablaremos, porque tenemos... Ahora... Es porque mato el guión al pedo, soy un pelotudo, soy el peor realizador de videos en la historia. Hay que vender, hay que vender un poquito, que se lo escuchó, ¿no? A Brendan con declaraciones fuertes, me trataron de un novato, una cosa, medio que decía, un poco criticar la parte de futbolística, los resultados de yo, y otra cosa es meterse con temas personales, medio que se lo notó también caliente a Brendan. Bueno. O sea, que no le han gustado mucho. Me parece que se le pegó, además, de lo que merecía, las críticas tenían sentido, muchas veces. A ver, se entiende que se enoja por el tema familiar, pero Brendan, digamos que vos no hiciste mucho por demostrar que no eras un novato. Parecías un novato, parecías un chico en pleno debut. Pero bueno, veremos en ese video del Celtic cómo les transmitimos nuestras dudas que tenemos, aunque haya salido campeón del Celtic, obviamente. Pero también un poco hablando de quiénes fueron los claves para esta temporada de la victoria del Celtic otra vez. Si te parece, vamos con los miembros, como siempre, agradeciéndoles y pidiendo ya desde ya el like. Que siempre el otro día lo hice al último minuto de la grabación. Ahora no, mejoré, me acordé de pedirlo antes. El like es muy importante, el comentario de ella también. Y también que nos apoyen, ¿no? Que se unan, que estamos ya subiendo. No sé si querés promocionar un poquito ya lo que hemos subido, lo que falta por subir. Y después le dejamos picando ahí de que se vienen cosas que a los miembros van a hacer. No podemos decir mucho todavía, pero... No se puede decir a la ocasión. No se puede decir nada, gente. Pero... Una capital. Pongo... Dejo ahí. Una capital. Ahora bien. Vamos a miembros donde tenemos que en la parte de Expresso Fan... Saludos al jefe de Facu Coronado. Patrick Kaski. Después tenemos a Pablo San Vicente. A Daniel Banegas. Luis Sosa. Stefan Borian. Gabriela Cortés. Nuestra querida hincha del Celtic. El Pisas. Y Three Stripes. Ojalá fuera tres strippers, pero no. Después tenemos en la parte de Expresso VIP. Tenemos a Jonatas Lutra. Tenemos a Salvador Juárez. Tenemos a I+. Y en la parte de Expresso Goat. Tenemos a Marco Rodríguez. Tenemos a Andrés Luzardo. Y tenemos a Iván Ortiz. Sí, acá, bueno, como siempre digo, ¿no? Recuerden tener dinero en la tarjeta que hayan puesto para la renovación automática. Que, bueno, no es mucho, pero tienen que tenerlo para no hacer el proceso nuevamente, que también es muy simple. Y les dejamos también acá anotado. Esperemos renovar esta placa para la próxima temporada. Pero, bueno, con agradecimiento a los que nos han donado en PayPal en los últimos meses. Que son Manuel Valcarcel Rodríguez. A Ramón Cortina. Y a Gaspar Simón Osorio. El link está abajo en la descripción. Y, bueno, es muy fácil donar en PayPal. Y de esa manera nos permiten recibir una donación casi completa, ¿no? Que por ahí, por otros vías, hay una comisión un poco más alta y perdemos un poquito, ¿no? Ya encima que es poco lo que nos llega, ¿viste? Encima hay comisiones, ¿viste? Como una cosa que es remar en el celo de leche. Es imposible. Cuestiones de intimidad. Kik, prepárense, ¿eh? Prepárense que Kik va a aparecer por ahí. Ya estamos quemando las naves, así que yo les digo que no se alejen del proyecto. Porque en cualquier momento esto se va a la mierda. Quiero, bueno, nuevamente decirles. Únanse del canal. Por favor, apóyennos. Que, bueno, estamos sacando muchos contenidos de fin de temporada. Y, bueno, eso lo hacemos mucho de pulmón. Y si ven la necesidad o se creen, bueno, con la necesidad o las ganas de poder apoyar y agradecer de alguna manera. Bueno, esa es una muy linda manera. Y aparte que encuentran contenido exclusivo que está ahí subido. Ah, pará, pará. Bueno, que son... Contemos, contemos, contemos. O Castro y Cardenal. ¿Qué hay para miembros? El último que se subió para miembros es probablemente un video totalmente cancelable. Algo que no podríamos subir en abierto. Como es un episodio de Caso Cerrado. Un episodio de un doctor. De un pseudo-doctor. Un pseudo-doctor. Con manos muy grandes, hay que decirlo. Hay que decirlo a manos muy grandes. Que hace una pseudo-ciencia llamada La Lectura Anal. Así que, gente, si quieren ver eso, pueden ir a los miembros, a hacerse miembros. Y ver cómo nosotros reaccionamos a eso. Y después se viene otro caso. ¿Les digo el nombre del caso? Sí, decilo, decilo. A ver, gente, el caso que reaccionaremos próximamente, el pene que asusta. Son casos que atormentan a la humanidad en estos días, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes que, si no se quieren perder de análisis sesudos y muy profundos, ¿no? Sobre todo el del que subimos hace poco, el tema análisis. Claro. Así que, nada, yo les digo que sean miembros, por precios muy accesibles, están a la vanguardia de la actualidad y la información, ¿eh? Y no me gustó esa bajada de línea que hiciste sobre el doctor, una falta de respeto. No, no, no. Son datos reales, son datos reales. Tenés que jugar, tenés que dejar a la gente hacer sus trabajos. Vayan a verlo, vayan a verlo, ¿eh? Por muy poquito se hacen miembros y acceden. Es que, bueno, en Argentina ya es ni un caramelo. En su momento era una bolsa de caramelo, hoy no es ni una. 0,02 dólares, ¿no? No sé. 0,02 dólares. Sí, y en otros lados es un café, una cerveza, el lugar es un poco más pudiente. Así que, bueno, nada, por ahí nos extendemos un poco en eso, pero de verdad pedimos su apoyo porque lo estamos necesitando. Así que, eso. Y, bueno, ya ahora sí, vamos, si te parece, con la jornada, con esta última que hemos tenido de Premiership. Que, bueno, hay cosas que todavía no se terminan, como decíamos Copa de Escocia, como decimos ahora el playoff de descenso que vamos a estar comentando. Pero sí, ya la liga, la Premiership, se nos termina. Y con esta jornada 38 que ha tenido, bueno, por un lado verán los partidos de la parte de descenso, del relegation group. Y del otro lado, el championship group, que, bueno, estaba todo bastante decidido desde antes incluso. Pero, bueno, arrancamos por el lado izquierdo con el Livingstone, que se despidió de la Premiership, con un empate a uno contra el Ibernian. Luego tenemos al Motherwell, que ayudó, ayudó de buena manera al St. Johnston, dejándose derrotar por un St. Johnston que no mete un gol, por eso le dieron muchas oportunidades. En dos por uno, gana el St. Johnston al Motherwell. El Ross County no consiguió, no consiguió ganarle al Aberdeen, necesitaba ganar con esa victoria del St. Johnston y no pudo. Yo le decía ya a Pablo, tienen que en Perth hacerle un monumento a aquel Ross que lo salvó en los últimos 20 minutos. Fue una cosa terrible, ya el Aberdeen con uno menos. Y, bueno, fue terminado definitivamente un 2-2, que le permitió, por diferencia de gol al St. Johnston, salvarse del playoff de descenso. El Celtic, como siempre, complicándose las cosas, pero termina sacando otro buen resultado, como siempre termina pasando, inexplicablemente. 3-2 gana al St. Mirren, pero con una acción espectacular de O'Hara. El Dandy empató a uno en Denz Park con Kilman, para que cierren dos equipos esta gran temporada que han tenido. Así que, bueno, una felicitación para ambos. Uno va a estar en Europa, el otro no, pero igual se festejó en Denz Park. Exactamente. Y después tenemos un partido trepidante, donde Lorenzo Chanclas vuelve a aparecer, no podía ser de otra forma. 3-3. Tenemos al Hearts contra el Rangers. Y, bueno, acá vamos con la tabla de posiciones. Creo que nunca, me lo estaba pensando el otro día, nunca pude mencionar yo al Aberdeen en esta tabla, porque siempre me tocaba mencionar la parte de arriba. Y siempre, desde que arrancó esta sección, ha estado en la parte de abajo. Entonces, bueno, totalmente lamentable. Esperemos que las cosas mejoren para la próxima. El Celtic ha ganado la liga con 93 puntos y sacándole una diferencia de 8 al Rangers, que se alargó esa diferencia en los últimos partidos. El Ranger con 85, Hearts, comodísimo, siempre estuvo en esa tercera posición con 68 sierra. El Kilmanock con 59, también viaja a Europa para la próxima temporada. El Samirren también tendrá buleto europeo con 47, y el Dundee FC no llega a Europa, pero sí han festejado mucho y termina ese top 6 con 42. Perfecto, y tenemos al Aberdeen en la zona de la decadencia. Ganamos algo, aunque sea, ganamos algo. Ganaron, ganaron, ganaron la zona de la decadencia, que es espectacular. 48 puntos, 46. El Ibernian, 43. El Motherwell, que ya dijo, bueno, y si no nos afecta, no nos afecta. Se dejaron ganar a Antelson-Johnston, que tiene 35 puntos, se ha empatado con Ross County, pero por diferencia, estamos fuera de la zona de playoff. Ross County, que probablemente se salve comodísimamente, no sabemos, pero es lo que apuesto. Ya tiro mi apuesta. Y no tenemos música de un minuto de silencio, nada. Para un minuto de silencio no necesitas música. Se nos fue Livingston, gente, lamentablemente. Bueno, ya verán un video de Livingston, pero lamentablemente el equipo del pueblo, el equipo más querido por todos, se nos termina yendo. Se nos termina yendo esta temporada. Sí, en los próximos días tendrán un video sobre Livingston. No digo un día, porque las cosas siempre pueden salir mal. Tenemos en la tabla de goleadores, ha culminado con el Pichichi, el Lawrence Shankland con 24. Una barbaridad de goles ha metido este hombre. Ojo si sigue o no en este equipo la próxima temporada. Veremos, veremos. Matt O'Reilly terminó ahí acomodándose en la segunda posición en el tramo final. Con 18, James Turner con 17. Ha metido muchos goles de penal, también es cierto. Y algunos de tiro libre, pero bueno, igual es un gran jugador. Sí, el Dezers también ha volvido a una buena temporada con 16 tantos. Voy a Mioski con 16. Y Teo Ver, que lo más lógico es cortar en el puesto 5, pero no se lo merece Teo. Y también ahí está, con sus 15 goleardos, cierra la tabla de goleadores. Y quedó séptimo Kyogo. Así que bueno, Kyogo no ha sido una gran temporada, pero así todo creo que metió 14. Te dejo aquí la tabla. Pudiendo haber cortado en la quinta posición, creo que hubiera sido lo más adecuado. Matthew O'Reilly también con 3 asistencias. Es un temporadón. Impresionante el de Matt O'Reilly esta temporada. Blair Spittel con 11 asistencias. James Taverner con 10. Muy buena temporada James Taverner también. Danny Armstrong, otra gran temporada que veníamos hablando hace mucho. Luis Palma como revelación un poquito, aunque bueno, no hay asistencias, está muy bien. Y inesperadísimo, inesperadísimo, algo que no se puede creer un jugador de San Johnston en un top de algo. Graham Carey, nuevas asistencias. Impresionante, impresionante. Viste, viste, no, Graham Carey es de lo, con mi top es lo más rescatable que tienen. Así que bueno, se metió igual en el tramo final ahí en esas buenas posiciones, pero bueno, bien por él. Quiero un poquito que, les dejo una cosita, capaz que fue un poco premonitorio, ¿no? El final del Livingston, no sé si se habrán dado cuenta, pero en el fondo azul, no voy a ver a retroceder, en todo caso ustedes van unos minutos para atrás y lo miran, en ese fondo azul que está, adelante están las tablas y las goleadoras, que se yo, está el Tony Macaroni Arena. Que va a cambiar de nombre encima, ¿vos sabés lo feo que es esto? Entonces, quizá lo mufo un poquito, ¿no? Pero bueno, lo despedimos, es un homenaje que le hicimos nada más. Pero bueno, estuvo siempre ahí, siempre estuvo ahí y no lo vimos, siempre, bueno, yo sí porque sabía, pero capaz que ustedes no se percataron. Pero Facu, ¿vos entendés lo grave que es la situación que el Tony Macaroni Arena ya no se va a llamar Tony Macaroni Arena? Y no sabemos si va a seguir Martindale, bueno, ahora verán el video, ¿no? Con todo nuestro análisis, pero también es una incertidumbre, ¿no? Los tipos bailaban todo. Pero bueno, no, digo, no, no es ninguna certeza lo que estamos diciendo, es algo que estamos analizando en el video. Pero imagínate que no esté más Martindale, no se llame Tony Macaroni, que se van a poner, una camiseta verde, y ya está, no es malo. ¿Van a cambiar el nombre del club? ¿Qué van a hacer, boludo? No puede ser. No sé qué falta. Que lo echen a Obileche, que está ahí como si fuera un... Es casi como una estatua, digamos. Yo les diría que, hablando del Tony Macaroni, vayan a saber el video de Estadios con IA, que ahí representamos lo que es de Tony Macaroni Arena. Anduvo bien ese video, ¿no? ¿No había otro que podíamos hacer de IA? Bueno, en los próximos días. Había otro, pero al final no lo hicimos. Tenemos que hacerlo. Muy bueno. Sí, después la de Euro, después la de Euro vamos a tener tiempo para hacer algunos videos, como por ejemplo, bueno, hablar, ¿por qué no del Killman? Hablar del Dandy of Seed, que ya un poco prometimos esos videos, y este también, ¿por qué no? Quiero arrancar un poco, bueno, si te parece arranquemos con el tema Celtic, que no sé si, por nosotros, como te decía Gonzalo, estuvimos hablando la semana pasada, no sé si querés comentar algo, ya no hay tanta originalidad en qué cosas podemos comentar, pero bueno, en esta conquista del título capaz que tenés algo para decir. Facu, ¿me pones un aprieto? Porque ¿qué le voy a decir del Celtic si no hay nada que decir? O sea, ¿ganó? Nada positivo, nada negativo. ¿Jugando feo? ¿Jugando feo? Seamos sinceros, jugando, no jugando como jugaba antes. Siempre haciendo una cosa terrible que me parece del Celtic, que es que siempre nos daba chance de pensar que iban a perder, nunca perdían después, y bueno, qué sé yo, aburridísimo de ver el Celtic, sinceramente, pero gana, es efectivo, ¿qué vamos a hacer? Sí, se aprovechó, lo analizábamos la semana pasada, se aprovechó un Ranger que también es muy apático, que es muy poco para ofrecer. Capaz que un Ranger fuerte, bueno. Bueno, igual hablar de hipotécnicos, también te digo, no me gusta mucho, ¿no? La realidad es una, no, la realidad es una, el Seti ganó, Roger tapó bocas, y es la realidad. Nosotros que estamos desde un punto más neutro, vos siendo el Avar y yo de San Johnston, fue una pelea por el título un poco apática, no sé. Yo la noté totalmente apática, primero porque los dos equipos no ofrecían una vistosidad ultra clara, y después como que no había. Igual fue la más pareja, el nivel bajo, ¿no? En un nivel bajo, pero fue competitiva, ¿desde hace cuánto que no era competitiva? Porque fue la de Gerrard, no fue competitiva, las de Postecolo no fueron competitivas. Obvio, pero desde la cuestión, no, pero obviamente, si vemos las cuestiones de resultados y demás, pero después en el juego, me queda, se debe de, el juego no evolucionó. Cuando veníamos de una línea de evolución en el juego de los equipos grandes de Ecosia, y que justamente esa tónica fue bajando para los demás equipos, pero acá es como que hubo un retroceso a la baja, como decís vos, en la pelea. Entonces como que una temporada, que me faltó algo, algo me faltó a mí, pero bueno, al final terminó pasando lo que pensábamos que iba a pasar desde el principio de temporada, así que bueno, qué sé yo. El homenaje estuvo a Joe Hart, que se retiró del fútbol, y también fue muy bien tratado en Celtic Park, con los aficionados que le hicieron ahí una bandera, sobre todo en la parte de la Brigada Verde, él se lo notó muy emocionado, Brendan lo saca en los últimos minutos para que la gente lo aplauda. No es el último partido, porque naturalmente jugará este próximo fin de semana la final de la Copa Escocia, pero sí era el último partido en Celtic Park, y ahí es donde hubo todo un escenario que la verdad valió la pena de mirar, y después al final obviamente estaban los festejos, se levantaba la Copa, y eso fue un poco lo que sucedió más allá del partido, incluso el partido estaba parejo y el árbitro lo terminó en los 90, yo entiendo que el árbitro estaba algo hablado, no sé, pero como no se jugaba nada, nadie se iba a quejar, pero si era un partido de mitad de temporada, ¿por qué lo cortaron en los 90? Estamos un gol, aparte que el Seti fue muy flojito, hubo cambio en defensa sobre todo, hubo una gol con Welch, que encima después salió por una lesión en el hombro, nada, como que, pero fue un lindo partido, ahí O'Hara mató un doblete, creo que fue entretenido para ese final, pero bueno, ya estaba todo muy decidido, aunque bueno, es lo que decimos, hace una semana el Ranger ganaba, pero el firm... Era todo distinto, claramente. Estaban, quedaban igualados, ¿no?, a dos jornadas por jugarse, entonces, bueno, a eso voy de que se llegó al tramo final, con cierta paridad en los puntos, aunque sea. Claro, ¿no?, pero, no sé, tal vez mi sensación mía, ¿no?, que sea, terminó siendo descafeinada la cuestión para mí, terminó siendo muy descafeinado todo por... Y del Ranger, no sé qué opinás. El Ranger, yo, no es que tampoco lo veo súper, a nivel táctico, a nivel de juego, lo veo entretenido, pero es como que no superan esa barrera que dejó Gerard hace mucho, o Gerard o Bill, no sabemos, pero no superan esa barrera de ser competitivos en el all-firm, porque terminan no siendo nunca competitivos en el all-firm, y eso no le da emoción a la liga, como espectador local. El Ranger, que me cuesta, me agarra eso de que lo quiero criticar, pero a la vez no, como por ejemplo al Manchester United, por el tema de lesiones. Creo que el Ranger sufrió muchísimo el tema de lesiones en la temporada, también es cierto que si contrataba a Cangwell y a Dowell, no, por ejemplo, quizás es un poco previsible, pero digo, es cierto que se le lesiona a Danilo, se le lesiona a Sima, que venía muy bien, y los perdió casi toda temporada. Perdió una figura clave que a veces es muy infravalorada, la de Ryan Jack. O sea, Ryan Jack es muy importante. Sí, y ha sido importante toda la etapa en la que han llegado, incluso a la final de la Europa League. Ha sido una figura importante, aunque ya tengo muchos años, pero es un poco el director orquesta de ese centro del campo, que al final, bueno, se ha visto un poco desprovisto de una figura esencial como es Ryan Jack, pero no sé. En los últimos partidos perdieron a Golsan. Digo, en el último tramo también lo pierden a Golsan, aunque hay muchos aficionados del Ranger que he leído críticos de Golsan impidiendo que se vaya. Otra vez el Ranger se acerca a una nueva renovación de plantilla, como que los que no sacó Michael Ville, que se cargó varios, por eso un poco lo echaron de fuego, también te digo. Me parece que Michael Ville, y es mi opinión esta, lo mandaron a hacer un trabajo sucio y después, para que esté todo contento en el plantel, listo, les traemos otro. Y ahora un poco, quizá Clement tenga que hacer lo mismo, porque hay muchos que también llevan mucho tiempo en el club. Exactamente. No, bueno. Hay que valorar un poquito a Golsan de que el tipo tantea con irse, se queda y le va todo para el orto. Entonces, la verdad es que se comió un jarrón doble. Se comió un jarrón doble. Fue una sorpresa desde un año que renovara contrato. Claro, claro. Cuando se hablaba de Nottingham Forest, se hablaba de otros equipos, equipos en Premier League, o sea. Estaba de salida y se quedó un poco, yo lo vi como un gesto de amor al club. Es demasiado romántico, ¿no? No, le salió por la culata nomás, pero puede ser por armar el club, pero le salió por la culata un poquito al final. Entonces, pero bueno, ahí voy a ese tema del Ranger, que me cuesta un poco criticarlo, porque siento que Clement nunca tuvo muchas piezas. A ver, comparándolo con el resto de la liga, sí, tiene un montón de piezas, pero digo, a lo que voy de qué, de pelear con el Celtic. La comparación con el Celtic. Y el Celtic sufrió la lesión por un tiempo que sufrió, recuerdo, de McGregor, hubo un tiempo que no jugó, y te acuerdas que lo sentió mucho el Celtic, y de Carter Rieker, que también estuvo algún tiempo, unos meses. Pero después del resto estuvieron siempre bien. Capaz me me olvide alguno. No, no, creo que sí. Pero... De que ahí fue quizá un poco desparejo. En ese punto. Pero bueno, qué sé yo. Terminó ganando el Celtic. Felicitaciones, te felicito. Y Rangers, bueno. Poca emoción. A ver si se ponen las pilas para la próxima temporada. Y en Europa, sobre todo, es que necesitamos comer. Así que dejen de hacer papelones. Y un poco lo que decía Seba el otro día. No puede ser el Ranger el único que carga en Europa. La crítica iba al Celtic, porque... Claro. El Hearts la temporada pasada hizo buena competición en Europa en Comfrey. El Aberdeen le ganó al Entra de Frankfurt. En la fase de grupo. Hizo una muy buena fase de grupo de conference. Hizo mejores puntos. Pero la crítica va al Celtic, de que en Europa tiene que ayudar un poquito más. Si no, te caes del ranking. ¿Qué es lo que nos pasó? Que bueno, el Celtic no va a tener acceso directo a esta liguilla de mierda que va a hacer la Semperini compañía. Claro, porque no es grupos. Es una liguilla. Claro. Se viene el nuevo formato de la Champions League. El emocionante formato suizo. ¿Qué opinás? Vamos a hacer... Tengo que ver cuando haya un poquito más de información y ahora, cuando después el euro va un videito voy a preparar sobre este tema. ¿Qué opinás de los suizos primero? ¿Qué opinás de los suizos? Son unos fríos, unos fantasmas. Y lo único bueno que tiene que son relojes y chocolate. No me gusta mucho ninguna de las dos cosas. Así que... Encima es todo caro en suiza. O sea, tampoco es como que... Claro. Y bueno, y les gusta mucho el tema del lavado de dinero, ¿no? Así construyeron una nación. Igual, esa parte me gusta. O sea, esa parte no me disgusta para nada, pero... El lavado de dinero. Claro, no nos podemos beneficiar nosotros. Ese es el... Pablo, titular Pablo Guadilla, dueño del Expreso Escocés. Se declara a favor del lavado de dinero. Y van a empezar a investigar. Igual van a hacer dos o tres búsquedas en Google simplemente y se van a dar cuenta que no. Que no hay nada. No hay nada. No, pero nada, nada. Mire, nada, nada. Ojalá, ojalá me encontraron plata de lavado. Pero no, no hay nada. Es terrible. Es terrible. Te dan vuelta y no cae nada. A mí tampoco, igual. Pero bueno. Bueno, volviendo un poquito, bueno, del tema al firma por ahí. No hay mucho más que comentar. Tema, bueno, Hearts. Destacar, obviamente, la temporada que han tenido. Creo que también, obviamente, de muchos equipos nos tenemos que sentar incluso. Y merecen hacerle un video. Lamentablemente los tiempos no dan. Pero bueno, igual vamos a ir cumpliéndoles. Porque ya cuando el Hearts juegue en Europa. O podemos hacer también alguna previa. Con la que hablábamos del Kilmer. Nos podemos sentar a hablar. Pero bueno, creo que hay que destacar la temporada de Neismith. Creo que lo hicieron muy bien. Y bueno, obviamente, se recostaron en un Shankland que ha sido totalmente avasallante. Con números increíbles. Pero bueno, creo que el equipo ha jugado mejor. Y es un poco lo que dicen los Inchers Heart que tanto hablamos. No sé vos cómo lo ves. Y cómo, si querés compararlo por ahí con alguna de las temporadas de Robbie Nilsson y lo que hizo. Yo creo que se ha mantenido e incluso ha mejorado un montón las cuestiones. Obviamente, lo más reciente que tengo en la cabeza es el final de carrera de Robbie Nilsson en el Hearts. Que la verdad que había perdido un poco ese gancho de buen juego que tenía antes. Pero la verdad que la temporada de Steven Neismith me sorprendió un montón. Pensaba que con la plantilla iba a llegar a estos puestos. Pero no pensaba que iba a plantear tácticamente también a lo que fue el Hearts. Y seguir potenciando de la manera en la que lo hizo Robbie Nilsson en el pasado. A un Lawrence Shankland que, a ver, está desquiciado. Desquiciado. ¿Qué va a pasar con Lawrence Shankland al final? Bueno, capaz lo hablamos en un video. Se viene también el mejor once. Ya le anticipo el video que tenemos que grabar. Y se va a venir prontito en esta semana. Pero no. Creo que ha armado un buen equipo. El Hearts ha jugado muy bien. Creo que en todas las líneas ha cumplido bastante. Renovó Banning Guime por tres años. Así que también le dejo ahí esa data. Y nada. Hay algunas salidas ya. Como la de Haring. Va a salir el club. McGovern y Holiday. Que estaba prestado en Motherwell. Pero también va a dejar. O sea, son dos o tres jugadores que llevan bastante tiempo en el club. Y se van. Pero nada. Creo que han caminado por esta liga. En esa tercera posición. Claro, claro. Y eso tiene su mérito en el entrenador, creo yo. Claro. Mérito en el entrenador. Y también creo que todo esto termina siendo igual resultado de toda la reconstrucción que se viene haciendo desde segunda división. Y que han tomado los muy buenos pasos desde la directiva del Hearts. Así que también es una cuestión de felicidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la señora? Pará. Butch. Butch era. And Butch. And Butch. And Butch. And Butch. And Butch. Grande And Butch. También han hecho un gran trabajo eligiendo también a Naismith, ¿no? Que estaba ahí de asistente de Steve Clark. Y lo metieron ahí a trabajar en el club. Se hizo cargo cuando se va a Robbie Nilsson. Consiguen la temporada pasada. Una temporada mala del Hearts fue que termina el cuarto la temporada pasada. Jacky hiciera el Aberdeen o algo así. Y bueno, lo consiguieron desde ya. Y lo han hecho muy bien. Le permitió consolidarse en el puesto. Y esta temporada, la verdad, que ha sido impecable. Así que, bueno, felicitaciones y que disfruten ahí los muchachos del Hearts. Le salió lo del Aberdeen, pero al revés. Cuando quedó cuarto de Eric McKinnis, lo mandaron a volar. Y trajeron a alguien nuevo. Y lo mismo pasó con el Hearts. Y bueno, al final quedaron dos cosas distintas. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿A quién culpas? ¿A quién culpas ahí? No voy a hablar del Aberdeen. Hice un video. No vas a comprar a nadie. Estuve hablando media hora solo ahí, como loco malo del Aberdeen. También le quiero mandar un saludo a Alan Burrows. Que tienen que ponerse las pilas también, hay que decir. Claro, que Alan Burrows. Yo me ilusioné con Alan Burrows y venían decadencia. Encima se juntó con Cormac, andando borracho con una escopeta. Hay que ver si lo de Jimmy Telly, viste, funciona bien. Yo estoy esperanzado. Pero siempre todo puede salir mal en Aberdeen. Así que... Pero son dos tipos que... Otro que bufamos. Otro que bufamos. Alan Burrows, no puede ser. Es todo. Todo está normal. No, dejémoslo bien. Después tema Kilman Oxamirren, Dandy FC. Me parece que podemos incluso hacer un análisis rápido de los tres y destacar su temporada con tres grandes entrenadores. Ahí estuvieron también repartiendo premios. Se llevó el de la Asociación de Escritores de Mejor Entrenador de la Temporada, Máquines. También el de la SPFL. Steven Robinson también. Viene haciendo un trabajo impecable en el club. Hace de que agarró. En el principio fue un poco resistido. No tuvo buenos resultados. Y después lo encaminó muy bien al Sam Mirren. Y después tenemos a Tony Doherty, que en su primera experiencia como primer entrenador hizo un hito muy muy grande. Porque para lo que estaba estipulado que iba a pelear el Dandy FC, terminó compitiendo incluso en algún momento por meterse en Europa. Y alcanza un top six. Así que hace muchos años. Que al menos recuerde, no alcanzaba. Así que destacarlo a estos tres entrenadores. No sé si querés mencionar o destacar algo de alguno de los tres. Estoy pensando, no sé si es desde que arrancó la Premiership barra Premier League escocesa. No sé si con Steven Robinson acaban de alcanzar la mayor posición en la historia de Sam Mirren. Creo que sí, si no estoy mal. En toda esta Premier League barra Premiership, creo que sí. Entonces, también para hablar un poco del laburo que viene haciendo Steven Robinson. Y Derek McKinsey es que al inicio de temporada como que te dabas cuenta, ¿no? También con el equipo que logró conformar, con los fichajes que logró conseguir. Con una figura como... Traer figuras del pasado también, como Finlay, que estaba en la mejor época del Kierkegaard. Se va, lo vuelve a traer, con jugadores jóvenes en los que confió. Así que me parece espectacular. Y Dani Armstrong, que hay que mencionar, que vos lo tenías en la mira desde siempre. Y al final terminó recompensando también eso. Y bueno, yo creo que... Sí, sí. Y también... Ah, y el Andy, obviamente. Claro, los jugadores. No, pero quería destacar que recupera a Malek Watkins, ¿viste? Claro, creo que es importantísimo. Lo que ha sido base, que por un momento hasta yo me burlé un poquito. No, fue a otra escala, pero lo de Van Byn. Pero venía del San Diego, Royal, no sé, un equipo de mierda de Estados Unidos. Y bueno, fue clave. Y hasta llegó Van Byn hace seis meses y no le ganó el puesto, ¿no? Fago, escúchame una cosa. Yo creo que Derek McKinnon es el único objetivo que ha tenido toda esta etapa en el Kierkegaard. No ha sido destruir la moral del Aberdeen. No hay otra manera de explicarlo, porque si no, no haces esos fichajes. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es como burlarse, ¿viste? O sea, Marley Watkins. ¿Vos pensás en Marley Watkins y decís... ¿Qué podés decir en el Aberdeen de Watkins? Nada. Nada, nada, nada. El matiquín es peor aún. Pero bueno, así que nada, destacarlo. Igual ya hablaremos de tu equipo más en profundidad. Del Dundee FC también vamos a hablar. Porque creo que merecen un video. Sobre todo por la historia de su entrenador, ¿no? Y después, el equipo que construyó. Porque vos te empezás a mirar, y yo medio que en el... La verdad, hay equipos que uno los ve menos, ¿no? Desde ya. Claro, claro. Y después lo mirás jugar a Silla. En el mediocampo del Dundee FC. Y es un pulpo el tipo. Es un jugador que no lo estamos mirando mucho. Y después lo ves jugar y el tipo la rompe toda. Es un jugadorazo. Y por destacar a uno, ¿no? De todos. Saludo a Antonio Portales. Metí un brazo de taquito el otro día ahí al Ranger. Trajimos suerte. Trae suerte. Pero nada, ¿viste? A eso voy de que creo que... Que tiene jugadores que uno los mira... Hasta el arquero, McCracken. Le sacó el puesto a Trevor Carson. Exactamente. Exactamente. Y por rendimiento, ¿no? Claro, claro. No sé por dónde querés abarcar la zona de la cadencia. O sea, Joaco, pero... Bueno, no, en Labrini hay un video. No hay mucho que decir. Ah, Labrini mejoró un poco al tramo final. Pero... Porque, bueno, también está jugando contra los peores de la liga, ¿no? Entonces, como que... Y tiene bueno jugar a Labrini. Labrini no está... Lo tendría que estar donde está jugando. Bueno, acá ya podemos irnos a los chistes de dejar el análisis. Porque hay que hablar de un solo equipo inicial. El gran el pie de que se ha suicidado. Se ha inmolado. No sé cuántas veces ha intentado renacer y se ha suicidado, sinceramente. ¿Cómo es el Labrini? Ah, bueno. Chao, Nick Montgomery. Ey, lo dijimos. ¿Te acuerdas que lo dijimos? En el último... ¿Cuál fue? En el último que estuvimos antes de Seba, del resumen de acuerdo, dijimos. Con Nick Montgomery. Después de las 4 a 0 que se comió en Labrini. Perdí 4 a 0 con Labrini. Y como... Y aparte ya venía medio cuestionado. Y agarraron, lo echaron a la mierda. Y agarró de vuelta a quién. No, pero no. David Gray. No te preocupes. El de siempre. Pero pongan a David Gray. Ya, pónganlo, boludo. Él habría dicho lo mismo con Barry Rouson y mira cómo terminó, ¿no? Sí, pero David Gray por lo menos conoce el club. Esto de mentes viene y hacen un destrozo. ¿Qué carajo están haciendo, boludo? No te puedo creer. Pobre el pelado. Lo discrimina por pelado, me estoy dando cuenta. La directiva... La directiva... Vos ves los que contratan, tienen todos un pelazo. Pero viene Gray y no. Es terrible. Lo iba a decir medio en chiste, pero es verdad. Desde que murió un poco Ron Gordon. Se fue más a la mierda todavía el Labrini. El Labrini. Está bien. Son los dos equipos lo mismo. La verdad, lamentablemente, en actualidad, hace unos años, el Libernian y el Aberdeen. El Libernian también tiene, de los últimos seis años, tuvo seis entrenadores. Yo lo que le quiero decir al hincha del Aberdeen, es que... Del Aberdeen. Bueno, también del Aberdeen, pero del Libernian. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo contexto. Es... Hay que inmolar la directiva directamente. Yo creo que tiene que entrar un kamikaze en la zona de la directiva e inmolar todo. Porque no puede ser que tome tan malas decisiones. Es impresionante. Es una peor que otra. Y hay rumores de que Martin Bolse podría ir a un equipo importante a Australia. Sí, son del Libernian. Que se vaya, que disfrute su vida. Ya no puede... No tomen la peor decisión. Hinchas del Libernian. No tomen la peor decisión. Hay ayuda. Cualquier cosa nos pueden hablar. Y apoyarse en nosotros, pero... Sé que son tiempos difíciles, pero... Siempre todo mejor. ¿Puedo hacer una predicción acá? Después de la noche más oscura siempre sale el sol. Voy a decir quién dice esa frase últimamente. Voy a hacer una predicción acá que creo que va a ser acertada, pero el próximo Livingston es el Libernian. Lo digo así. No, pero... Bueno, bueno. Lo digo así. Yo no voy a juzgar tus predicciones. En fin. Ahora, claro, campeón del Premiership el año que viene. O estoy ayudando o estoy haciendo mierda. Se rompe la dinastía del All Firm y vuelve a haber un campeón por fuera. O los estoy ayudando o les estoy mandando a la mierda, pero alguna de las dos. Agradezcame después. Hablaremos también otro de Libern en la próxima temporada cuando haya alguna noticia un poco más positiva, también les digo. Del Motherwell, bien Kettlewell, creo que bien lo ha acomodado, no lo ha hecho sufrir mucho con el tema de ascenso. Hubo algún momento en donde estuvo ahí penando que lo pudieran haber hasta echado, ¿no? Estuvo, fue al principio de temporada que tuvo... Al principio de temporada que no conectaba victorias de ninguna manera. O sea, me acuerdo, sí. Y bueno, al final confiaron en él y bueno, terminó saliéndole a la dirigencia y también a él y a sus muchachos. Y después probablemente lo hablemos en otros videos, entonces no vamos a profundizar mucho, pero bueno, hubo uno que ayudó mucho a que tenga una posición buena y no sufra con el descenso y uno que lo ayudó a bajar, creo, de nivel. Y acá no quiero anticipar mucho porque son jugadores que vamos a hablar en algunos videos próximos. Pero les voy dejando esa pista, vean los próximos videos, el de mejor 11, el del peor 11 y ahí lo profundizamos. Si te parece, ¿algo más que quieras decir de él? No, que... Nada. Estoy pensando, pero quiero, quiero... No, no, pará, pará, ahí me acordé. Es que es medio mitad de tabla y no mucho. Quiero decirle a aquel que lo detesto, que me parece la peor persona en el mundo del fútbol porque lo que hizo con Teover no es normal, no está bien, no es canónico. No, no tendría por qué pasar. Te odio. Te detesto. Bueno, hoy le estabas agradeciendo por la victoria. No, 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 no. Del San Johnston, pero... No, le agradezco al Motherwell como ente. No agradezco a Ketterwell. Claro. Es un agradecimiento institucional. Exactamente. De Pablo Guadilla como representante del San Johnston a la institución del mundo. Exactamente. Más no a Ketterwell con Teover. Esa relación no la apruebo. No la apruebo. Estoy totalmente en contra. Hubo cosas raras, decimos. Bien, bien listo. Estuve asentada la denuncia. Asentada la denuncia. Perfecto. Y por qué no uso de estupeza paciente, pero... Eso... Vamos... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, The Livingstone descendido. Va a haber video en los próximos días, así que ahí tendrán todo el análisis. Tema playoff de descenso. Ahí lo tengo a Pablo relajándose. No, sufriendo por la tristeza de Livingstone. Es terrible. Estoy mal. Ah, bueno, bueno. Pero entonces es siempre... Nunca hay felicidad completa. ¿Vos te das cuenta? No, no. Relajar por el San Johnston y sufrir. Pero bueno, The Livingstone igual ya lo venía. Estaba procesado, digo. Claro, fue un proceso interno muy llevado a la ligera, digamos, que ya la jornada 7 ya estaba digerido, digamos. Pero igual hay que meter un poquito de acting, digamos. Bueno, bueno, bueno. Sí. Bien, quiero destacar, que quería mirar eso, a CDB, ha sido muy importante en el San Johnston, no ha marcado tantos goles, de hecho estoy mirando tres nada más, pero bueno, el otro día sí marcó un gol muy importante en el último minuto ante el Ross County, porque ante la derrota es condenado al playoff de descenso, marca en el último minuto, que fue el día miércoles. Sí, creo que el miércoles. Claro que sí. Y le permitió una última vida al San Johnston de ir a la última jornada teniendo que ganar y esperar que el Ross County no gane. Porque por diferencia de gol lo favorecía. Así que, bueno, si no hubiera estado ese gol, no hubiera llegado a esta posibilidad que se diera hoy, en donde, bueno, sí el Ross County podría enfrentar a un rival un poquito más difícil, pero el San Johnston también tenía que hacer un gran partido contra un rival también complicado. Entonces ahí, no sé cómo viste hoy los partidos, o esta última definición, pero creo que hizo un gran partido de San Johnston, yo los vi ahí, los teniste a doble pantalla mirando los dos partidos. Al principio arrancó ganando el Ross County, pero bueno, después se acomodó bien. Liquidó bastante rápido, aunque sufrió en el final con el gol de Teover, si no me equivoco, no. Ah, no, Eville lo marcó. Pero siempre estuve más mirando el partido de la Aberdeen por el tema de la definición, ¿no? Estaba ahí el resultado que necesitaba sacar el Ross County y la victoria, que no estaba pudiendo conseguir. Y por el otro lado del San Johnston creo que no sufrió tanto, sobre todo en el tramo final, en el segundo tiempo, había salvado en el primero un penal a Teover, Dimit Armitou, que también ha sido muy importante en la temporada. No, no sé, ahí te dejo dar tus opiniones sobre lo que ha sido esta definición fatídica. Primeramente quiero agradecer a mi top por esta temporada. La verdad que ha sido la única salvación que hemos tenido en toda esta tristeza, esta mierda, que además con cambio de propiedad fue terrible, pero bastante bien. Quiero agradecer a Teover por fallar el penal el día de hoy y sentirse más Saint, como nunca lo fue cuando estaba en el equipo. La verdad que te quiero agradecer de todo corazón. Un gesto, muy buen gesto. Quiero agradecer a CDB, como lo mencionaste vos, un tipo de momentos clave, un tipo de momentos importantes, que siempre aparece. Y quiero agradecer sobre todo a Dios. Y verá que no creo, pero a Dios, a Buda, quiero agradecer a Voesponja también por las dudas, por si hay alguna religión. Quiero agradecer a todas las religiones posibles que han estado atrás del Saint Johnston para brindarle su energía y para hacer que salgamos de esta miseria. Para el año que viene volver a estar en la miseria nuevamente. Así que muchísimas gracias por extender mi sufrimiento. No, a ver, ahí es que es interesante esto porque yo un poco, creo que lo hablábamos en algún momento, viste, de cara al tramo final de la liga. Y yo, fue más una sensación, viste, pero no lo podía explicar mucho, de creer que el Ross County iba a terminar anteúltimo. Y lo dije en algún resumen de la jornada de la grabación. Pero, claro, vos mirabas al Saint Johnston y no había nada que te muestre. Porque, de hecho, el Ross County juega mejor que el Saint Johnston. Exactamente, exactamente. Tiene mejores herramientas. Por eso le doy un tono, una tonalidad divina a esto porque no se explica de otra manera. Todo tiene tintes divinos. Por algo somos los Saints. El empate al último minuto, el otro día, digo. Claro, yo creo que el Saint Johnston lo que está haciendo ahora, con ayuda de divinidades, es aferrarse a la vida. No quiere soltar la vida. Pero está aferrándose también a que nosotros... Es un ejemplo de superación. Es un ejemplo de superación. Es como una persona de 98 años que se aferra a la vida. Está queriendo levantarse, no se puede. Tiene que abrir algo modula, pero no puede. De hecho, si mirás los últimos 20 minutos, cuando el Auburn le echan a McDonald's, que comete un penal tontísimo, también te digo. Y se queda con uno a menos. Y ahí empata el Ross County con gol de Danda. Los últimos 20 minutos son de un asedio, pero increíble. Y ahí tiran los palos, los atravesados, ¿viste? Viste, que el Ross sacando manos de donde no había. Es verdad, no tiene mucha explicación lo que ha pasado en estos últimos días. O sea, está... Debo explicar, está el Stuttgart en Bundesliga segundo, está el Leicester que sale campeón, y está el Saint Johnston que se queda en el Premio. Es decir, esos son los equipos ayudados por Dios. Esos son. No hay nada más. Así que bueno, entonces el Ross County va a jugar contra el Red Rovers. El Red Rovers que ganó primero en el playoff, para recapitular un poco, en el playoff de Premiership. Tuvimos que el cuarto jugó con el tercero, una ida y vuelta, que era el Erdolians con el Partiz Fizzle. Venció el Partiz Fizzle, pasó a la semifinal sería, para jugar con el que había quedado segundo, que era el Red Rovers, que no consiguió ganarle la liga al Dundee United. Hay video, así que vayan a verlo. Porque si no hay Pablo y Paul, me divertí mucho. La dupla Pablo y Paul hay que explotarla. Yo sé que es complicado encontrar que se junten, pero... ¿Hoy tiene que venir a Argentina o yo no tengo que ir a España, pero... Por supuesto. Bueno, donen, un anse para que Pablo viaje a España. No, pero creo que... Ah, recapitulaba el tema de, bueno, consiguió el Red Rovers imponerse ahora en esta semana al Partiz Fizzle y, bueno, llegar a esa final que es contra el anteúltimo de Premiership, que va a ser obviamente el Ross County. Y, bueno, es donde también es cierto que también llega cansado, ¿no? Porque han terminado de jugar en estos días. Pero, bueno, es un playoff que es mucho más permisivo o más favorable al de Premiership, ¿no? Generalmente que al que viene jugando muchos más partidos en los últimos días. Así que, nada, no sé cómo ves esa final que se va a dar. El jueves va a ser la ida a las 4 de la tarde de la Argentina en Red Rovers y la vuelta va a ser ahí en la Highlands, en el estadio del Ross County, el domingo que viene a las 8 de la mañana de la Argentina. Los partidos van a tener transmisión por Fox Sport para Argentina y entiendo que para estar plazo, obviamente, también va a estar para toda Latinoamérica. ¿Qué esperas que pueda pasar ahí? Yo creo que el año pasado el Ross County, por penales, se salvó contra el Partiz. Hay que ver si esta vez vuelve a tener suerte. Faco, hay que ser lógicos. Yo siempre soy el que tira las cosas más bizarras, pero hay que ser lógicos en algún momento. Así que el Race Rovers, no, mentira. El Ross County va a pasar tranquilamente, paseando, paseando. Ahora es cuando el Race Rovers asciende y me lo tienen que agradecer a mí, claramente. Pero siempre gana, siempre se sale ganando. De alguna manera, todos ganan en mi mundo ideal. Entonces, el Race Rovers va paseando y el Race Rovers me va a deber plata después, porque el destrozo que le van a hacer a Leigh Law es impresentable lo que va a hacer el Race Rovers. Para comentarle algunas cositas, por parte del Race Rovers, tenés a Baugan, uno de los goleadores de la segunda división, con 15. Y después tenés a, porque creo que el goleador fue el muchacho este Graham, Brian Graham, el goleador del Partiz Físil, que es el entrenador del fútbol femenino del Partiz Físil. Siempre que puedo doy ese dato. Y se ganó el premio al mejor entrenador por la SFA. Por la SFA, no, por la de jugadores. La S... ¿Cómo se llamaba? La de... Bueno, la de Players. La asociación de jugadores. SPL, ¿no es? ¿Algo así? No me acuerdo. Algo así. Ahora no me acuerdo. Bueno, no importa. Y nada, destacarlo que fue el goleador del Champions League, pero Baugan se quedó muy cerquita. Así que, bueno, ojo con ese delantero que viene afilado. Después de destacar, ahí tenés a Brown, ese centrocampista que... ¿Te acordás que Scott Brown, que es el bueno? Scott Brown, que marcó ese golazo que cubrimos en Twitch contra el Dandy United, que es un gran mediocampista. Dabrowski está en el arco, ex arquero del Ivernian. Bueno, es un equipo que juega bastante lindo. Cuando lo he visto me gustó mucho. Pero bueno, sí, obviamente que el favorito del Ross County, yo creo que a esto voy. De que, si te digo, juega mejor, lo veo jugar mejor o tiene mejores herramientas que el St. Johnston. Así que, bueno, creo que no debería complicarse mucho, ¿no? Para salvar la categoría. No, no, no. No tendría por qué complicarse. Yo quiero una cara nueva en Premiership, ¿viste? Me da ganas a veces, ¿viste? Me dan esas ganas. Ah, ¿vos te lo vas a jugar? No, estoy hablando del querer, digo, que no me guste. Igual no hay ninguno encha del Ross County del otro lado, pero digo, me gustaría una cara nueva. Como el año pasado por ahí quería que gane el par de Steele. Digo, me tira el humilde, ¿viste? El que viene de abajo. Aparte que el Ross County no viene haciendo bien las cosas en la última temporada. Entonces, quizás se merece un castigo. Quizás así. Así que, nada, eso es todo. Después, con respecto, bueno, un poco también ha habido actualizaciones con respecto a los otros playoffs. Volvió el Hamilton a la segunda división el día de ayer. Hizo descender. Porque uno aplaude ahí. Ahí aplaudimos. Felicitamos a los muchachos. Ahí a salvo al amigo de Asis Colombia, que también siempre ha sufrido tanto. Bueno, ahora una buena. Así que también le mandamos un saludo. Y, bueno, esa es la parte positiva de la noticia. La parte negativa es que Duncan Ferguson ha descendido. Al invertido. A tercera categoría. No sé, ¿quería decir algo del Hamilton? No, quería decir algo del Hamilton y me tiraste una noticia durísima, pero... Bueno, la una y la otra. Quería pedir disculpas a toda la gente del Hamilton. Prometo nunca volver a hablar más del Hamilton, porque la vez que lo hice, lo mandé directamente a tercera, ni siquiera por segunda. Yo un día me desperté y estaba en tercera. Dije, ¿qué pasó? Ahora te sentís mejor, entonces. Entonces, esta va a ser la última mención que voy a hacer el Hamilton. Yo después voy a hacer caso omiso a cualquier tipo de pregunta de opinión sobre el Hamilton, porque les he hecho sufrir demasiado por varios años en tercera división. Así que, bueno, gente, muy bien. Les felicito. Y Duncan Ferguson, bueno, ¿qué podemos mencionar ahí? Encima vi una muchacha que ponía... Lo iba a ver y se me cerró sesión del Twitter de El Expreso en la computadora. Ah, perfecto. ¿Tocaste? ¿Hiciste algo? Bueno, yo no hice nada. Pero había una señora que es muy triste ahí, incluso publica la foto de Duncan Ferguson consolándola, pero bueno. Estaba llorando por el descenso, que es un gigante el fútbol escocés del Inverna y que está en tercera división, bueno. En un playoff que es mucho más, viste, más complicado, viste, porque tenés que pasar varias patras. Pero además es como, la gestión deportiva ha ido al extremo y al final se han caído estrepitosamente. Recordaremos que ha estado, ¿hace cuánto? ¿Hace dos temporadas? En el playoff. Y se cae. Sí, contra el St. Johnston jugaron, que bueno, en el playoff le pasaron el trapo en goles, pero no había sido tan desparejo en el juego, pero sí en el resultado. Y hace un año estaban jugando a la final de la Copa Escocia. Exactamente, entonces ha sido un descalabro de proporciones bíblicas, digamos. Yo creo que se apuraron a echar al entrenador que estaba, que ahora no me acuerdo el nombre, pero el que se apuraron a echar no me parece a principio de temporada. Y vino Duncan Ferguson, no tiene mucha experiencia, más allá de que en algún momento dirigió el Everton, pero digo, y la verdad que... Por algo tampoco se quedó, digamos, por algo tampoco quedó convertido a entrenador. Así que, bueno, lamentablemente baja nuestro querido Duncan Ferguson y el Inverness, y es una pena. No sé si, incluso también había jugado el playoff el año pasado, o sea, siempre un equipo que está peleando por ascender, viste, a Primera División, y de golpe se encuentran con que estaban peleando con el Queen's Park de Callum Davidson. Callum lo consiguió salvar, viste, del Queen's Park ahí con muy poquito, y lo condenó a un playoff que es difícil porque lo meten en una semifinal y tenés que pasar dos instancias para mantener la categoría, no es como el de Primera División, ¿no? Es mucho más, viste, más complicado. Después en la... Calum Davidson, manteniendo las mañas del St. Johnston, claramente, salvando por los pelos a un equipo, es totalmente St. Johnston, Calum Davidson, por algo fue entrenador y por algo lo llevo en la sangre. Así que, bueno, otro día en la oficina para él. Y el Dumbarton consiguió ascender, le había ganado al Stirling Albion y lo hacía descender, por en esa semifinal ya, y se jugaba la final contra el Spartans, que están metiendo ahí inversión, es un equipo que le va mucho mejor en el fútbol femenino, pero que en el fútbol masculino ya estaban buscando un ascenso consecutivo, así que, bueno. Y el Dumbarton vuelve a la tercera categoría, y recordemos que es un equipo... Disculpame que te frene, pero hablando de cuestiones financieras, que le están metiendo a los financieros, ¿tenés ahí dónde está el Clyde? ¿Dónde está el Clyde? ¿El Clyde es de cuarta? ¿Por qué? ¿Dónde está el Clyde? ¿No te acordás de esta historia? El Clyde está en cuarta categoría, se salvó por los pelos de jugar el playoff que ahora iba a comentar. ¿El Clyde? ¿Qué hizo el Clyde? ¿No te acordás de la historia? Los fantasmas del Clyde que dijeron, no, vamos a ascenderlo a categoría y va a llegar en tres años a Premiership más o menos, y metieron la mayor inversión posible de uno de los clubes de, ¿cuándo? De tercera división, se fueron por la borda, últimos. ¿No te acordás de esta historia? ¡Horísimo era el Clyde! ¡Qué hermoso! En el Clyde dirige... Esperá, en el Clyde dirige... Ah, no me va a aparecer acá. Creo que en el Clyde dirige el que era el entrenador de Lin Bernays. No te puedo creer, no te puedo creer. Por Dios, todo está conectado acá. Sí, bueno, Clyde era de un equipo de fantasmas, fantasmas inversores. O no, o no, capaz me confundí, pero bueno, en fin. Pero bueno, volviendo... Sí, tenemos que volver a esa historia de equipo de ascenso, pero bueno, tenemos tanta cosa pendiente. Voy a conectar el teléfono, porque si no, me va a apagar. Perfecto. Bueno, entonces eso, el Dumbarton volvió a la tercera categoría, un equipo que es el sexto equipo que más ligas tiene de fútbol escocés. La ganó en el siglo XIX, ¿no? También te digo las dos que tiene, pero bueno, nadie más lo pudo superar desde entonces. Así que, bueno, vuelve a la tercera categoría. Y después el Straner venció al Lest Kilbreed y consiguió mantenerse en cuarta categoría. El entrenador del Lest Kilbreed es el que dirigía al Darbel cuando, ¿se acuerdan? Le ganan al Aberdeen con el partido de mayor diferencia entre un equipo de una categoría y otra. Hizo que ahí fuera el último clavo en el ataúd de Jim Gooding en el Aberdeen, pero no era el mismo entrenador. Acá no tuvo la misma suerte, te digo. Facu, yo muchas veces pienso que el Straner es lamentable, pero no tiene esas historias. No tiene esas historias el Straner. Es lamentable, pero mal. Y el Aberdeen es lamentable bien. Tenemos mucha historia. Buena y mala. Tenemos cosas pergaminos para sacar, históricos muy buenos, y de golpe te tiramos. Che, bueno, tenemos la peor derrota en Copa de Escocia. Por diferencia de una categoría y otra, pero bueno. No hay mucho más que decir. Casi una horita, pero bueno, creo que ameritaba para hacer cierre de liga, hablar un poco de cada equipo y también de lo que pasó en estos playoffs, que solamente queda decirse el de la primera categoría. Así que, nuevamente reitero, Pablo no tendrá que estar ahí penando, como si le ha tocado en otras temporadas. No, la partida de agosto empiezan las penurias. Ahí empiezan las penurias de vuelta. Tenés un par de meses para relajar, un viaje a Hawái, disfrutar la vida, y después tenés que volver a ver ahí a Peter Levain con los muchachos. Me quiero matar. Bueno, ¿cómo se llama? Craig Levain. Craig Levain. Me confundo con el de Laverdín. Me confundo con el de la parecida. Perfecto. Así que nada. Bueno, gracias por estar. No sé si querés cerrar con algo más en esta sección. Que bueno, volveremos a tener la próxima temporada, si te parece. Si estás de acuerdo, déjenos en comentarios si quieren que esta sección se mantenga. O si no, que nosotros siempre los leemos. Y bueno, la renovaremos un poco en estética quizás. Pero la esencia estará para cubrir la liga con todas las novedades que suceden semana a semana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Y bueno, gente, nos veremos la próxima temporada. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa la próxima temporada. Así que, bueno, nos esperamos a ustedes también que nos sigan apoyando temporada tras temporada. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Nos vemos, gente. Gracias. Apoyen, ¿eh? Dejen el like. Comenten. Suscríbanse. Compartan. Únanse. Bueno, parece mucho, pero no es tanto. Si lo ponemos en comparación con todo el contenido que tratamos de darle. No hay otro lugar donde le van a estar hablando del Strand Rare. Entonces, apoyen, apoyen. Y estaremos acá una temporada más. Muchas gracias. Exactamente. Que tengan un gran fin de semana y nos vemos la próxima. Chau, gente. Chau. 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 Gracias.